Silencio Hasta dentro de tu celda Tus gritos me hacen mal Silencio entonces, idiota Silencio entonces, no Silencio en la calle Silencio hasta el final Silencio entonces, padre Silencio entonces, no Voy caminando, no puedo coordinar Estoy, estoy durmiendo, no puedo respirar Estoy arriba, ya no me vas a abrir No voy a despertar jamás Vas caminando, no puedes coordinar Estás, estás durmiendo, no vas a respirar Estás arriba, ya no me vas a abrir No voy a despertar jamás Un, dos, tres, saxo No voy a despertar jamás